Lamentablemente el día de ahora se cumplen 37 años de que el FMLN destruyera una de las infraestructuras más hermosas y millonarias de ese tiempo. Construida con ingeniería norteamericana de los mismos que diseñaron y construyeron los puentes como es el de Brooklyn en Nueva York y el Golden State de San Francisco. El Puente de Oro, considerado en la época una maravilla de la ingeniería, fue dinamitado el 15 de octubre de 1981. El FMLN se le atribuyó el atentado que dejó incomunicado la zona oriente del país. Pues resulta que en la madrugada del jueves 15 de octubre de 1981, centenares de guerrilleros del FMLN apoyados por técnicos en explosivos de la organización terrorista ETA y un grupo cubano enviado por Fidel Castro, sometieron a un pequeño destacamento de soldados y los guabias que se encontraban ahí, los cuales vigilaban las instalaciones del puente colgante de San Marcos Lempa, mejor conocido como el Puente de Oro. La construcción que comenzó en el periodo presidencial del general Salvador Castañeda Castro entre 1945 y 1948 y fue inaugurado por el presidente coronel Oscar Osorio en 1952. Con 700 metros de longitud, era uno de los puentes más largos en Latinoamérica. Su estructura era elástica, sostenida por columnas firmemente asentadas en las orillas y el lecho del río. La superficie sostenida por cables de acero, su flexibilidad la volvía resistente a los sismos y vientos huracanados. El Puente de Oro era el paso en la carretera litoral sobre el río Lempa y unía la zona oriental con el resto del país. Para 1981, las fuerzas insurgentes habían emprendido una campaña de destrucción destinada a devastar la actividad comercial y el desarrollo económico del país, causando así estragos en la transportación de alimentos sobre el puente y de gente caminando también. Ahora, díganme ustedes, ¿qué ganaron los del FMLN con destruir todas estas infraestructuras? Lo leo en los comentarios. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!